Es un gusto estar con ustedes una semana más en esto que es el programa de la Universidad de la Cuenca de Plata. Mi nombre es Nacha Ríos y semana a semana estamos compartiendo todas las actividades que se realizan en nuestra universidad. Esta vez nos trasladamos a 400 kilómetros de la capital correntina, más de 400 kilómetros, en la ciudad de Paso de los Libres, Puerta del Mercosur, porque nuestra sede que está allí tenía egresados. Colación de cursos en las carreras de contador público y abogados. Recabamos un montón de testimonios. Comenzamos con los alumnos y los padres. Bueno y acá estoy con un futuro abogado, ya abogado. En realidad falta nada más que ir al bufé, contratarlo, que te salga algún buen juicio. Pero acá tenemos a un abogado muy joven en la ciudad de Paso de los Libres. Esta es la colación y él se llama Luzbel Ojeda. Edgar, ¿no? Así es. Buenas noches a ustedes y a todos los medios de prensa gráfica, televisiva y radial que se encuentran sitios en esta velada realmente que representa algo muy importante en nuestras vidas, porque va a ser la última vez que ya vamos a estar en la facultad. Pero siempre la vamos a llevar en el fondo de nuestro corazón. Yo en mi caso me recibí, hice tanto la carrera de abogacía como de procurador nacional, saqué los dos títulos y me siento muy contento por el alto nivel educacional, el alto nivel de capacitación que nos brindó esta casa de altos estudios a todos nosotros los educandos. Algo me dice, no sé por qué, que vas a ser mejor promedio de los que hoy nombren. No sé por qué tengo esa... Figura en la tarjeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tratamos de estar tranquilos en lo posible, pero bueno, también la situación, el momento, nuestros familiares presentes, mucha gente que nos ha apoyado a lo largo de todo este tiempo. Entonces, uno tiene que tratar de dejar de lado un poco las emociones y ser un poco fuerte también, pero bueno, es complicado. ¿Qué te ha dado la Universidad de la Cuenca del Plata en este periodo? Y bueno, la verdad que me ha dado muchas cosas, muchos recuerdos, muchas amistades, muchas experiencias vividas. Algo que siempre recuerdo, profesores, los profesores, personas muy especiales, que nos han transmitido mucho conocimiento y sobre todo nos han transmitido su experiencia de vida, que creo que eso es más importante todavía. Y sobre todo lo que se rescata son las amistades que uno logra, gente de otras ciudades, que yo creo que si no hubiese sido por la Universidad tal vez nunca hubiésemos conocido. Entonces son muchas cosas que se pueden rescatar y es difícil enumerar todo lo que se podría rescatar, pero indudablemente que es algo muy especial. ¿Y te quedas en Libres? Y por el momento sí, no tengo intenciones de irme. Soy nacido, criado y creo que voy a seguir acá. Mi idea es seguir acá, o sea, seguir aportando, ayudando a Libres sobre todo, porque Libres me dio, y con la edad que tengo, Libres me dio todo lo que tengo. Y creo que lo mejor que yo podría hacer y que me podría quedar tranquilo es aportar a la ciudad todo lo que he aprendido, todo el conocimiento, toda la experiencia, aportar acá en la ciudad y que la ciudad siga creciendo. Estamos con los padres de quién? De Mauricio Davides Chiro. Los dos están contentísimos, los dos son papá y mamá de él. Sí, totalmente enamorado de nuestro hijo, ejemplar persona. ¿De qué se recibe? De abogado, abogado. ¿Y siempre quisieron tener un abogado en la familia? Y siempre supimos que iba a ser abogado por el carácter, la manera de ser, la manera de expresarse. Siempre fue abogado desde chiquitito. O sea que le ganó todas a usted, le contestaba día y noche y siempre ganaba. Siempre ganaba, él siempre fue el que sabía todo. Y el papá, el papá está orgulloso, me imagino, pero ¿qué es lo que quiere que su hijo se quede acá, siga el curso de la vida en otro lado? No, yo preferiría que trabajara acá en Libre, orgulloso por supuesto, pero si puede trabajar acá en Libre me gustaría más, tenerlo cerca por no hacer eso. Señora, ¿por qué eligieron la Universidad de la Cuenca del Plata? Él eligió, todo cosa él eligió, siempre hizo lo que él quiso. Y fue una buena decisión. Sí, una buena decisión, por supuesto, muy buena. Aparte por la cercanía que está acá en la ciudad, no tenía que viajar a otro lado. Bueno, eso es lo que queremos todos, que nuestros hijos se queden en la provincia. En la provincia, sí.